Síntesis informativa Tensión entre Israel y Bolivia La noticia circula por la red El consul israelí en Bolivia se sintió sorprendido por la visita del ministro de defensa iraní Dijo que no hizo caso pese a la orden de captura internacional Concejal de Cire Bravo reelegida La elección no duró más de una hora con nueve votos y dos abstenciones Nuevamente es presidenta del consejo municipal Freddy Soruco es el vicepresidente y Manuel Saavedra secretario De Cire Bravo dijo que encara proyectos en mercados, salud y más obras en los barrios Carne de perro faeneada en el abasto Un grupo de estudiantes de la UPSA lo descubrieron Estaba cortada como si fuera de res en basureros del mercado abasto Presumen que esta carne se estaría vendiendo al público Quieren legalizar uniones gay La comunidad homosexual presentó a nivel nacional un proyecto de ley Quieren ser reconocidos civilmente Parlamentarios de oficialismo y oposición se mostraron sorprendidos Algunos rechazan, otros piden analizarla Declaró Pia Melgar Estuvo ante la fiscal Leticia Campos durante una hora y media Se indicó a Vladimir Azurduy como la persona que le habría entregado la tarjeta clonada Pia Melgar será presentada ante un juez cautelar por el delito de manipulación informática Juez rechaza desarraigo de costas Su abogado pidió un permiso temporal El gobernador tenía que realizar un viaje de compromiso El juez Alberto Ceballos rechazó la petición de la defensa Sesenta camiones con mercadería de contrabando Fueron incautados en los últimos dos meses en Oruro La mayoría es de robosada y línea blanca Hay siete detenidos y dos con sentencia ejecutoriada Autochuto camuflado en carga de guano La creatividad de los chuteras para internar vehículos indocumentados al país no tiene límites Chuteros intentaron burlar el control de la policía El vehículo tendría como destino La Paso Cochabamba Informó la aduana